Esa noche yo fui feliz Entre esa vara sin sudor Y en el momento exacto Mentira Tu vida siempre ha sido una mentira ¿Qué quiere la chica varón? Que le ponga el cinturón Que está buscando su protección Lamento que haya pensado Que iba a llegar ¡Arriba, arriba, arriba! Siempre Quiero, me sigue Siempre Tanto Como yo aquí Pero nunca No me olvides Estimando en un gran descarga